La Fiscalía General de la República de México reveló que cada mes se abran en promedio 106 investigaciones relacionadas con el tráfico de migrantes en el país. Esta cifra alarmante demuestra la magnitud del problema y la necesidad de tomar acciones contundentes para frenar este delito. Según los registros de la FGR, entre 2019 y 2023 se iniciaron un total de 6.035 carpetas de investigación relacionadas con este delito. Sin embargo, lo preocupante es que solo el 25% de estos casos han sido judicializados, lo que indica que la impunidad sigue siendo una constante en este tipo de crímenes. El tráfico de migrantes se configura cuando se ayuda a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, con el objetivo de obtener un beneficio económico. Esta actividad ilegal es altamente rentable, ya que de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, los migrantes suelen pagar alrededor de 4.500 dólares a un guía o coyote para que los ayude en su travesía. La Unidad de Política Migratoria advierte que 7 de cada 10 personas migrantes provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, que cruzaron a los Estados Unidos de manera irregular por la frontera norte de México, utilizaron algún guía o coyote. Según datos de la encuesta sobre migración en la frontera sur, esta actividad ilícita deja ganancias por más de 615 millones de dólares al año en México. Según la FGR, Zacatecas y Yucatán, son las entidades donde no se han reportado casos de tráfico de inmigrantes en los últimos años.